Hoy mi corazón ha sentido una vez más Después de tanto tiempo con la soledad No sé qué pasó aquella noche Entre los dos caricias sinceras Encendieron la pasión Y es que yo pensé que no existías Y es que no pensé en conocerte Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Como nunca, mi amor Yo te creí, no enamorarme nunca más He vuelto hoy a enamorarme como nunca Yo que yo olvidé la forma fácil de decir Cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero Y es que yo pensé que no existías Y es que no pensé en conocerte Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Como nunca me enamoré, me enamoré, me enamoré He comprendido, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Y es que yo creí, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y es que yo creí, me enamoré Y es que yo creí, me enamoré Y ella a mi ilusión no volvería Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Como nunca Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Como nunca, mi amor La, na, na, hey Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré Gracias vida mía por llegar a mi vida Cuando más falta me hacía un amor Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré La diferencia de la no me importa Lo que importa es el amor Me enamoré, me enamoré, me enamoré Oh La, 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 la Elisá Y es que yo creí, me deposito Está en clave La dulce melodía con la clave Oh Pero te encontré y ya tú ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré Dai, dai, dai Pero te encontré y ya tú ves Muchas gracias querida, por llegar a mi vida Si te veo tan querida, tú me enamoré